Al menos nueve personas, entre ellas dos niños, murieron este viernes tras el ataque de Rusia con numerosos misiles al centro de Ucrania. Parte de los misiles rusos cayeron en la capital regional de Dnipro, donde alcanzaron un edificio de cinco plantas provocando estas víctimas mortales. Otros 30 se encuentran heridos. Ante esto, el G7 estudia formas para proveer de ayuda financiera y sistemas antiaéreos a Ucrania para su defensa. Nueva escalada del conflicto en Oriente Medio. Israel llevó a cabo un ataque dentro de Irán. Además, se reportan explosiones en Siria e Irak. El gobierno de Estados Unidos confirmó que el objetivo de este ataque no es nuclear y que se da como respuesta al asalto con drones del pasado fin de semana. Las elecciones más grandes del mundo arrancaron este viernes con la emisión de los primeros votos en los gigantescos comicios nacionales de la India, considerados los más importantes en décadas y con el potencial de marcar el futuro del país. Casi mil millones de personas podrán decidir si conceden al primer ministro de la India un tercer mandato consecutivo y prorrogar los 10 años de gobierno de su partido. India se ha convertido en la gran economía, además, o por lo menos la más grande del mundo en lo que tiene que ver precisamente con estos comicios. Mil cuatrocientos millones de habitantes podrían convertirse casi en una superpotencia. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se mantiene en su postura de que su gobierno buscará garantizar el bienestar del ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, a quien la policía de ese país arrestó en la embajada mexicana en Quito a inicios de mes para abrir una crisis diplomática entre ambas naciones. El mandatario mexicano también aseguró que eso no detendría sus denuncias para pedir que se sancione al gobierno de Ecuador.